Hacerse presente señores A ver, Frenillo A ver, culito de gestión A ver, Rafa No van a trabajar el asunto Torro, el Torro Zacatecano El que transmite con 7 huarachas al hilo Y ni una funciona A ver, quien más, quien más Felipe, Felipe, el Chile Verde Hacerse presente acá a este lado, Felipe Bueno, mejor nomás que se levanten y calcen la mano Ok, entonces nomás levántate Y alza la mano, Felipe Se paren en la silla Nomás se para, paisano Nomás para alcanzarlo a mirar Porque no lo miramos Se paren en la silla Esos miembros de invasores Dejen de hacer ahorita lo que tienen que hacer Y pónganse todos juntitos En un lado a todos los que lo están mencionando No sean vergonzosos para que los conozcan No sean de Zacatecas Es decir, que pónganse juntos todos Dejen de hacer lo que tiene que hacer la gente Que espere un momento A ver, caballero Caballero imperial Su señora también Aquí está para el médico Aquí está para la... Está pequeña Lulú La pequeña Lulú, toca yo Está amarrado Está amarrado Hasta que se la mencione Venga, dice él Que vengas 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 ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajaja! 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 ¡Jajajaja! ¡Chileveré! ¡Chileveré, vente! ¡Jajajajaja! A ver... A ver la pequeña Lulú que siga presente... ...que siga presente por favor. ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! Cuidado Chilito que no hayan sacado foto! ¡Espérense! ¡Ya te quieres atacar! ¡Bueno, dale camiseta! ¡Puedes dar chileveré! ¡Dale, dale! Ese güey tenemos que agarrar lo que no se ve, allá arriba del tubo, 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 siéntese la cabeza de Felipe, no se ve nada, siéntese, una voz, parado, se denastado.